¡Suscríbete al canal! 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 Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiaba Que vivías de mentiras que de todos te burlabas Y entonces, ¿cómo le dije? Unida de dos caras No tiene valor, es falsa engañada La moneda de dos caras No tiene valor, es falsa engañada Yo ciego que ahí, al fin comprendí que no va a desmanar Aunque me hiciste caer, un consejo te daría Tener cuidado en la vida a la larga, a la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste alguien a vos se lo hará Quizá allí comprenderás que no sirven las mentiras Me deslumbró tu belleza, tu sonrisa, tus palabras Me ilusioné de a poquito, hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tu actitud cambiaba Que vivías de mentiras que de todos te burlabas Y aquí en el chaco le dije Unida de dos caras No tiene valor, es falsa engañada Unida de dos caras Unida de amor, la otra te daña Yo ciego que ahí, al fin comprendí que no va a desmanar Todos, yo quiero, yo quiero que todos, que todos Hagamos las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Eso, eso, eso Sí, señoras y señores Una vez más Pero por primera vez en este año 2017 La tranquera está de fiesta Oh, Sergio, sales, hermano Gracias a los chicos en el sonido, como siempre Sencillamente espectacular ¿Cómo es? Y se mueve el zapa, y las palmas, y las palmas, y el zapate, hijo Dale, 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 eso, eso El zapate que te chupé con tus manos, amigo Y comenzamos En el mediodía del atardecito también ya A presentarles Sobre Novito Con la primicia De Pablito Alfonso El concho del gaucho Este forma parte del nuevo disco, ¿eh? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Samba y el zapaya! ¡Samba y el zapate, hijo! ¡Buenas! Cada vez más linda la fiesta Cada vez más linda la fiesta Los bailarines Los zapateadores Y ahora, Padrito Porque le vamos marcando El álbum Ahora Ahora ¡Ese, ese, ese! ¡Dó! ¡Dó! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes, yeh! ¡Hola, hola, hola! ¿Tú bien? ¡Qué lindo, hermosa fiesta del Chaco! ¡Allá por el fondo! ¡Buen provecho, gente! ¡No nos ofendemos nosotros, eh! Por más que nos vean así medio gordos... a la abuela queremos comer también vamos a levantar las manos a ver las manitos todos arriba vengan acá todos las manos acá aquí vamos a ver la foto vamos un dos tres arriba vamos para allá eso vamos a tirar la contra ahora vamos ahora sale la abuela es formosa los formoseños un abrazo grande los formoseños hace poquito estuvo ahí para toda la gente el chaco para la abuela mira lucia ahí también lucia ahí está por ahí nos dicen que digo ser 95 años beso enorme dice que la leonesa todo el chaco presente la barra con todos un abrazo enorme que dice que ya llegaron los poños así que bueno aprovechar no sé si para comer la amiga o llegaron los poños bueno estamos terminando de grabar el disco nuevo recién le mostramos un tema instrumental y ahora queremos cantar esta historia que nos pertenece a los matua y muy prontito estará lo nuevo este esta canción que escribimos y a ver si me ayudan con el título ustedes alguna vez por ahí dijeron el que las hace que como es el que las hace ya como acá en esta parte de la tranquera acá en esta zona saben que se deje de llorar que se deje de llorar si jamás me valoraba chocó con la realidad el que las hace el que las hace el que las hace las hace la espalda tenga mi conciencia limpia porque mi amor fue sincero lo tuyo era pasajero y te quedaste sin nada que deje de llorar que deje de llorar que deje de llorar ahora ya es muy tarde yo todo traté de darle yo todo traté de darle y no supo valorar se burlaba nada más si en realidad si en realidad está en mi cara ahora triste y sin nada de mi se quiere acordar y entonces si por mas que te perdone mi conviante No te hagas ilusiones, ya nada será lo mismo, el que las hace las paga, hay cosas que hiciste mal, yo ya besé mi vida, y a vos te toca llorar. Ya te lo dije una vez, el que las hace las paga, hay cosas que hiciste mal, yo ya besé mi vida, y a vos te toca llorar. Lo nuevo de los Sumatoa presentamos en la tranquera, el exclusivo muy pronto en todas las vijerías, cantamos en vivo y dice a ver... Que deje de llorar, ahora ya es muy tarde, yo todo traté de darme, y no supo valorar, se burlaba nada más. Se veía hasta mi cara, ahora triste y sin nada, de mí se quiere acordar, si por más que te perdone, mi confianza es perdido. No te hagas ilusiones, ya nada será lo mismo, el que las hace las paga, hay cosas que hiciste mal, yo ya besé mi vida, y a vos te toca llorar. Veo tu imagen guardada, siento en mi la tibieza de tu boca, vuelvo a ver en lo bello de tus ojos, el brillo feliz de las noches luminosas. Yo no sé si es un sueño, fantasía, ese ano me parece una ilusión, si este amor Dios lo puso entre nosotros, yo tan solo te repito, escucha mi corazón, amor. Mírame a los ojos y miras que adentro, tengo tanto amor, que no cabe en mi pecho, me flechaste el alma y mi corazón, mi felicidad. Si esperando tu respuesta me tenés desesperado, los mensajes, los llamados no me querés contestar, te juro, te juro voy a intentar hasta que algo me digas, que me llames o me escribas. Mi amor, mi amor, mi amor, ya no aguanto más, seguimos en vivo en la tranquilidad. A ver, ¿cómo estás, todo bien? Pregunté en aquel mensaje, esperé y esperé, pero nunca contestaste, te extraño, te quiero ver. Volví a insistir más tarde, sin respuesta otra vez, te llamé y me cortaste, ya no sé más qué hacer, desespero al saber de esta indiferencia. Miro mi celular, pienso y vuelvo a buscar tu respuesta, y dices, si todo terminó, debes tener valor, dímelo a mí lo que me duela. Contesta, por favor, aunque sea un adiós, lo que mis ojos le dan. Contesta, por favor, aunque sea un adiós, lo que mis ojos le dan. La ruta, tenemos que proseguir también, diciendo show en la tarde, así que ahí hay listo mientras termina de guardar la viola. Como todos saben que este evento se iba a hacer otra fecha, luego se suspendió, pero no queríamos faltar a la fiesta de Celso, y por eso hoy estamos tempranito, porque tenemos que estar luego en la Cruz Corrientes, de aquí queda unos 500 kilómetros aproximadamente. Pero bueno, hacemos ese esfuerzo por cumplir con la gente del Chaco, por cumplir con Celso, porque queremos estar... Hoy nos regalamos estos siguientes temas musicales. Ahí estamos entonces. Papá, papá, cuatro letras que encierran la grandeza de todo hombre. Que lo vuelve fortaleza para enfrentar el camino que su destino marcó. Con mucha fe y brazos suertes, sale a pelearle a la vida, para ganarse el sustento, fruto de su vocación. Día tras día llenos de alegría junto a su fiel compañera, disfruta de sus retoños que la vida les regaló. Así crece la familia, y con ellos la esperanza de vivir, de vivir siempre pensando en un futuro mejor. Hoy, hoy junto con mis hermanos, yo quiero en mis estrofas homenajearte, papá, por darnos la vida, tu tiempo, amor y sinceridad. Te espero, te espero, y es mi deseo de reflejarme en tu ejemplo, porque Dios, porque Dios me dio la dicha inmensa de también yo ser papá. Y ahora, ahora puedo comprender el porqué de tus consejos, tu alegría, tu tristeza, tu emoción, o algún reto quizás. Tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que pasamos y seguiremos pasando, en las buenas y en las malas, siempre juntos con mamá, disfrutando de tus nietos, llenos de felicidad. Me están faltando palabras, es por mi gran emoción, papá, papá viejo querido, nos hurota del alma, este chamamento, amor. Y así, así te damos mil gracias, querido Orcón de la Casa, nos enseñaste el respeto, la humildad y dignidad. Ya nada más puedo pedir, solo nos resta desear que estarás siempre a nuestro lado. Dios, gracias por todo, Dios te bendiga, papá. Dios, gracias por todo, Dios, gracias por todo. Sigue y sigue, y continuamos presentando, Ariadito, esto también. Está en lo nuevo de los matuados, señoras y señores. A escuchar, esto se recuerda nuevo. El gran Campacacino. Se cumplió la profecía. Se amando la... La barra enzapateando. Se amando a Campacacino. Se amando a Campacacino, se amando a los matos de pie. ¡Oh, Zambardeo! ¡Oh, Chaco, querido mío! La tranquera abrió sus puertas. Tiene el gallo, blanco. ¡Branco, hermano! ¡Branco! La familia roca, ¿tú qué es la princesa? La familia roca. 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 La maña roca. Una más. ¡Buena! ¡Bueno! Por tu cana que así le puedo controlar. Ah, que duro que ave. Ah, ahí salió. Bueno, para Blanco, me da. ¿Y cómo dice Blanco? Qué lindo. Ya lo está, lo está, lo está. Sigue, sigue la música, sigue la música. el maestro de ceremonia, un maestro grandísimo, abrazamos y ahora que la abrazó la última gente de Macallé gente de La Escondida de Quintilinqui gente de Formosa, de Colorado están presentes, gracias de Margarita Belén de San Martín y ahora se les saquería con gente también o no sale, polino va a sonar la mejora, vamos tienen que zapatear desde el comienzo después se viene la gran quinceada y los grandes pibes de artista durante todo el día aquí en la tanquea abrió las puertas y a ver si conocen este próximo chamomé al pido cerro de vecinos son una acordeón con erudina tocando en mesa llamada serena el pecho lanzada bordada de plata y oro un aplauso a Campa Castillo a todos el chamameltón ¡Bien! Estamos saludando a los amigos en la boletería están allá en la puerta recibiendonos la boletería de la entrada es lo mismo a todos los puestos y los stands que están en la tarde para los asadores para la gente de la autoridad para los bomberos para el amigo el amigo Perú para el amigo Perú para el amigo Perú el amigo Perú Y se viene la última voltita. Vamos, despacito, despacito, seguir cumpliendo para entrar en la parte final. Y así se va, se va, se va, se va. Gracias por su foto, gracias por su cariño. Gracias por atuñir los compactos, que son los últimos que van quedando. Se le quedó. Y nos vamos para la cruz corriendo. Este es el arco. Y se asoma el toro a la pista. Dios quiere. Y trae el toro. En el monte del negrino, a eso de la oración, se escucha ronco el bramido del osco toroñaró. Cambacastillo cantó la imagen de aquel toro, el heroico correntino que su esfuerzo le negó. En defensa de este suelo, la tierra de alternación. Entre las sombras siniestras, siniestras del puerero, donde despierta el chacal. Y jamás ya aguarete, se oye en la noche un rugido, un rugido que hace temblar. Es el toro, es el toro ñarú, vive echado en mi soledad. No lo cambia, el coraje te dio el guaraní, y por eso sos bravo de mar. No lo cambia, por los campos en Nicaragüí. Lo bravo se los enseñó. Quiero rendir mi homenaje al correntino paisano, al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar. Herencia de abuelos gauchos que hicieron parte de allá. A poncho, cansa y coraje, y de a caballo nomás. Ese, ese es el mencho argentino. No hay cuajapa, che campá. El que se enlaza en lo vivio a la cruzada, pa' curarle la bichera a campo afuera nomás. Y así, hinchas de su caballo, saldo en la zona del campá. Con coraje, con astucia, o por ser baqueano nomás. Ese, el que se vibraba al viento en sonorosa pucay. Cuando en brava lucha vence al más temible vagual. El que se lucen los bastos, fue el clima limpio nomás. Que se levanta de un saldo cerca al suelo, fue a parar desde esa, desde esa que tiene el mencho y que no se puede igualar. Ese, ese es el que tranca un vacuno de puro gusto nomás. Y al pocho bruto y salvaje mancito lo ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún vial. Conocedor, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que ni las heladas ni el más crudo de vendaval. O el peor de los calores su lomo pudo meter. Postero, postero que en madrugadas de lluvia, trachos y truenos. Con su caballo y su perro se va a cumplir su jornada. Ese, ese es el mencho argentino de Icoajama, ese que luchó en la gesta de Malvina y Soledad. Abonaba con sus huesos el suelo patrio argentino. Y escribiera con su sangre en la historia una vez más. El tirón del correntino, macho, macho valiente tenaz. Ese que viste de orgullo la pincha tradicional. Canillera, de suela guardamonte, sombrero bombacha y botas cuando se va a bailar. Y le basta un chamamé, sí. Aquí en La Tranquera, en Colonia Benítez Chaco, le basta un chamamé, Pablito. En dos hileras nomás. Para expresar su alegría, para expresar su alegría, yo quiero. Yo, yo que llevo un mencho aquí adentro, se me quiso revelar. En gerencia de mis padres, me enseñaban mis abuelos en realidad. Yo le oí decir con orgullo, yo fui mencho de campaña. Alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Para ser mencho de estancia hay que tener condición. Valentía, abrazo, suerte y vocación. Oficio, oficio que no se aprende en una escuela. Te va enseñando la vida a tu propio cuero nomás. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a brindar el homenaje mejor a este criollazo argentino que no reñiga de sus condiciones? Que si te acercás, te acercás y te preguntás dónde trabaja, señor. Con orgullo te contestan, yo soy mencho. Yo soy mencho de la estrella, de aguacerito, de la unión. A ese mencho de estancia que muchos quieren despreciar. No le llegan ni a la punta de los dedos. ¿Me escuchás? Porque le sobra el orgullo, lo hambre en la honestidad. Porque le sobra el coraje, le sobra la dignidad. Y porque es bien argentino, mucho más es correntino. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Bajá! 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 Que un amor en secreto, nuestro secreto de amor. No tiene días ni horarios. Son momentos de encontrarnos para sentir la pasión. Solo nosotros sabemos si está mal o si está bien. Pero es hermoso saber lo mucho que nos queremos. Siempre presente la música del recuerdo. El es Pardoá. Para cantar en la frantera. Con placer pedidos. Y con mucho cariño para el colo Hidalgo. Muchas gracias por el mate, chamigo. Colo Hidalgo para vos. En un rincón alegre, te eres naranjano. Yo tengo un rincón alegre, te eres naranjano. Y con mucho cariño, mi ranchito, pleno de dicha y paz. ¡Aguía de esta hora, con trinos celestiales! Aumenta la fortuna, que no soñé jamás. Una mujer que comprendió las penas de mi corazón. Una mujer que me brindó el más amor de su pasión. Tan solo yo quiero cantar la dicha clara en mi ser. Y en mis brazos recordar lo que ha podido una mujer. ¡Muchas gracias! Perseguido por la suerte. Tengo un destino intratable. Hoy siento que al alejarme. Del pago de mis querés. Con una tristeza me llevé. Muy hondo en el corazón. Al decirte mi canción. Adiós, ciudad de Persever. Cantando llegamos. Cantando llegamos. Cantando llegamos. Cantando nos vamos. Diciéndole gracias. Ojalá pueda muy pronto. De nuevo volverte a ver. Y para siempre tener. Al intentos placeres. Pero si el destino quiere. Que sufra como barro. Te digo de corazón. Adiós, ciudad de Mercedes. Y así, queridos amigos. De Colonia Benítez. La tranquera aquí en el Chaco. Queda abierta la tranquera. Para tantos y tantos espectáculos. Que nuestro amigo Celso. Organizará con el tiempo. Seguramente en un tiempo prudente. También nosotros. Volveremos a este escenario. A ver. Nuestros temas. Nuestras canciones. Y compartir con ustedes. Pablo. Fernando. Y Ariel. Los patuámercedeños. Los hermanos soñadores. Que antes de partir de la tierra chaqueña. Nos vamos encomendándonos. Al Creador. A Dios. A la Virgen. Nuestro gaucho. Quiere Jesús de la buena muerte. Que nos guíe. Que nos cuide. Los caminos. Y los kilómetros que nos quedan. Para seguir cumpliendo nuestra labor. Señor. Y a ellos también les pedimos. Que a ustedes. Cuando termine la jornada. Los acompañe. Y que los llene de bendiciones. En sus hogares. Nunca falte. El trabajo. La salud. La paz. Y el amor. Como la madre que me dio la vida. Mercedes corrientes. En mi alma estás. Aunque anduve muchas. Muchas latitudes. De tus enseñanzas. No me apartarán. Se me hace que ando cortando la antorcha. Con pasos de niño. Yendo en procesión. Y me alegra el alma. Porque vuelvo siempre. A tu suelo amado. Mercedes corrientes. En esta canción. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Mi último pensamiento. Mi último pensamiento. Te dedico en la paradida. Son las quejas más sentidas. El anza del alma puede. Mercedes. Adiós. Digo a tus mujeres. A tus recuerdos queridos. Repitiendo entre suspiros. Adiós. Ciudad de Mercedes. Adiós. Lo queremos. Gracias, chicos. Hasta siempre. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Adiós. Ciudad de Mercedes. Ciudad de Mercedes. Chao, 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 chao. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Depende de ustedes. Se desviaron más de 500 kilómetros para estar con nosotros. Fuerte el aplauso. Que se llevan el cariño, el recuerdo, el agradecimiento de todos ustedes. Muy amables. Lo queremos. Y encima, entonces, ¿qué hacemos? Pues yo tengo un pedacito de última. Así es, porque viene la destreza de... de... el deporte de los... de todos los provinciales que es la quinteada. Y ahí ya está. Don Luis Bebril Concepción con su guitarra. ¿Eh? Uno de los famosos jugadores de Jesús María y en tantos lugares. Un aplauso. Un aplauso. El amigo paya del... ¡Eso no me saquen! ¡Eso no me saquen! ¡Eso no me saquen! ¡Cuál es tiempo de gine, tía! ¡Oh, bueno! No, 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 porque vamos a contrapuntes. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Hágalo, hágalo! ¡Hágalo! No lo dicen ustedes. Le voy a decir guitarrero, te canso nada me extraña. Yo tengo mucha hazaña y además con gran confianza vos te volvés pura panza como mi licua de campaña. ¡Esa! No, no le jodan Vamos a reír Tendría la respuesta Pero no me va a quedar medio No, no dejo ir para el próximo Bueno, lo queremos mucho Gracias querida gente del Chaco Nos vamos porque es largo el viaje Y le agradecemos su comprensión Y el cariño de siempre Nos llevamos lo mejor de esta querida tierra Hermanos Hermanos nos une la misma sangre Y el chamamé, sí El chamamé entre las manos Que quizás O tal vez nos imaginamos Que hoy es el mismo camino Que juntos Que juntos vamos andando De ganadas Y perdidas Pero siempre Siempre es la misma alegría Saber que ante todo siempre Siempre te tengo a mi lado Sabes que para lo que sea Podés contar conmigo Porque además de tu hermano Porque además de tu hermano Soy tu amigo El que nunca te va a fallar Y te puedo asegurar Que aunque no nos buscamos O a veces sin darnos cuenta No falta el que se te acerca Con la intención de hacer mal O de intentar separar Este pacto tan sagrado De cuidarnos De cuidarnos los hermanos Como nos enseñaron Papá y mamá Aunque cambiaron los tiempos Tuvimos Y tenemos la misma crianza En esta vida Que avanza Pero que dan los recuerdos Hablo un poco De esa infancia En el campo O en el pueblo De esas crudas mañanas En verano O la de invierno Atravesando caminos Para llenar al colegio Y tantos Y tantos bellos momentos Que guardamos Que guardamos Desde aquel tiempo No creo No creo saberlo todo Y enseñarte Enseñarte mucho menos Por ser tu hermano mayor Por ser tu hermano el mayor Permitime este consejo Ser humilde en la vida En buen trato Con respeto Y ayudar Ayudar sin nada a cambio Ese Ese es mi mejor ejemplo Es la enseñanza Que heredamos De nuestros padres Y abuelos Ya ves Ya ves que somos felices Al gozar de todo esto Y Dios quiera Y Dios quiera Nuestros hijos Nuestros hijos Se prolonguen Y sean ellos Quien cultiven sus raíces Para florecer de nuevo Y sostengan en sus manos Este amor Chamamecero Ojalá Ojalá que estas palabras Se conviertan en espejo Donde miremos desde el alma Y al corazón Escuchemos El amor Sí El amor de la familia Es siempre que va primero Yo Yo puedo decir tranquilo Somos hermanos Fernando Pablo Y Ariel Somos hermanos Y nos queremos Chau chau Gracias Muchas gracias Querido Ariel Muchas gracias Pablito Fernando Realmente uno de los conjuntos Del momento Asuntí